de la ciudad de Guatemala. Retomamos el tema que definitivamente ha impactado esta tragedia en Guatemala. Ya se encuentran preparados los cuerpos de socorro. Cuando son las seis de la mañana con ocho minutos, tenemos estas imágenes en vivo, en directo, el tercer día, tercera jornada de rescate. Los socorristas, como los podemos observar, ya están allí preparados, dispuestos, con una ilusión, con una esperanza de encontrar personas con vida, personas desaparecidas. Recordemos que hoy, al mediodía, se cumplen estas 72 horas, lo que significa que es el margen de tiempo que se da a conocer según los protocolos de rescate a nivel internacional para que una persona pueda estar con vida, el tiempo que una persona puede sobrevivir en un tipo de tragedia, según se da a conocer con estos protocolos internacionales. Nuestro equipo, como siempre, preparado en el punto, en el lugar, junto con los rescatistas, están las distintas unidades de TN Todo Noticias, nos vamos directamente hasta San Juan, Alotenango, donde tenemos estas imágenes en vivo, en directo, está la periodista Mabel Saucedo, con nosotros. Mabel, muy buenos días, cuéntanos cómo se están preparando ya para salir una vez más a buscar este grupo de esperanza. Daniel, muy buenos días, amigos de TN 23, y efectivamente nosotros ya continuamos aquí en Alotenango, bomberos voluntarios ya han hecho su formación y en estos momentos han roto filas para poder encaminarse a estas labores de búsqueda y rescate, así también bomberos municipales, departamentales, podemos observar una cuadrilla de ellos en este lugar. Tenemos con nosotros a Mario Cruz, quien nos dará detalles sobre la labor que ya hoy se inicia, este es el tercer día de búsqueda, qué es lo que ya se les dio instrucciones, ya hay personal trabajando, cuéntenos al respecto de estos labores. Sí, muy buenos días, en estos momentos pues va a salir la patrulla de rescate de bomberos voluntarios hacia el área de impacto en el lugar conocido como Las Lajas, ubicado en el kilómetro 93 de la ruta nacional 14, donde varias personas pues perdieron la vida el domingo debido a una erupción volcánica. Hasta el momento ya se va a conformar los grupos de trabajo esperando pues el día de hoy pues tener respuestas positivas, ya que el día de ayer pues se hizo ya varios trabajos en el lugar, pero más sin embargo por lo caliente del lugar que todavía está corriendo lava, está bastante incandescente el lugar y esto pues ha evitado que se pueda trabajar más rápido. Entonces hoy esperamos de que tal vez esté más templado y se pueda trabajar con más facilidad y así pues avanzar con los trabajos de búsqueda y rescate de las víctimas que aún pues están soterradas. ¿Ya tienen localizado algún lugar en donde podrían haber víctimas? Sí, se tiene ya un punto, pero no sabemos si exactamente puedan haber víctimas en ese lugar, pues lo tenemos ya marcado, pero hasta que no se hagan las excavaciones respectivas pues no vamos a tener la respuesta si hay personas en el lugar. ¿De cuánta profundidad estamos hablando aproximadamente del trabajo que se está realizando? Bueno, de la profundidad hay lugares que tienen uno, dos metros hasta cuatro metros de profundidad. Este es el trabajo que se está realizando. Ayer se hizo un marcaje y esto es lo que se pudo hacer el día de ayer ya que tuvimos varias evacuaciones durante las labores debido a que el volcán pues estaba haciendo varias explosiones y esto pues nos daba temor para que pudiera producirse nuevamente otro lajar. Oficial, en estos momentos en las imágenes de TN Todo Noticias se pudo observar una erupción, una explosión más. En estos momentos pues no ha sido tan grande como obviamente fue la del día domingo, pero estas podrían dificultar la labor que ustedes realizan. Bueno, las que se están observando en esta mañana pues son como las normales, es como la del cráter normal que esta pues casi todos los días las mantiene. Lo peligroso es cuando hay una explosión bastante potente ya que según tenemos conocimiento se formó otro cráter y este fue el que provocó este deslizamiento. Muchas gracias oficial. Ahorita vemos por ejemplo acá hay grupos ya de bomberos organizados. ¿Qué es lo que procede en estos momentos? ¿Se conformaron grupos o cómo es que se está? Efectivamente se va a elaborar en grupos posteriormente en grupos de tres porque no se puede exponer a toda la personal a ingresar al área de impacto. Se trabaja por periodos de 20 minutos. Muchas gracias oficial. Bueno vamos a estar pendientes de más información que se genere en este lugar. ¿En qué momento saldrá los rescatistas? Ya tienen la orden de salida ya en estos momentos ya solo se están coordinando el personal en qué unidades van. Efectivamente. Muchas gracias oficial. Bueno como ustedes pueden observar entonces en estos momentos también algunos voluntarios traen algunos panes también café para los socorristas que ya están por partir. Acá también pues bomberos municipales departamentales también ya se encuentran presentes en apresto ya para poder iniciar labores este día. Pasan de las 6 de la mañana y estamos nosotros acá en Alotenango llevándoles esta información de primera mano. Bueno el volcán continúa activo sin embargo pues indica que esta es una actividad normal también pues estaremos acudiendo más adelante a información oficial como Isibume con red para conocer cuál es el panorama real en estos momentos ustedes pueden observar el acá el ambiente es nublado sin embargo no hay presencia de lluvia lo cual podría ayudar a que beneficie la búsqueda y rescate ustedes también pueden observar en este momento también el volcán pues es una vista bastante bastante favorable está totalmente despejado diferencia de lo que se vivió el día de ayer que hubo un poco más de nubosidad y esto pues de cierta forma también dificulta la labor de búsqueda y rescate de los socorristas desde el lugar exacto del desastre nosotros continuaremos acá para darles más detalles en relación a lo que acontece en este lugar con imágenes de Cristian García nuestros compañeros en la unidad satelital regresamos al estudio principal